¡Suscríbete al canal! En Bolivia no existe vulneración de los derechos humanos. El objetivo de esta visita es la observación in situ de la situación de los derechos humanos en Bolivia. La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inicia su trabajo hoy, hasta el día viernes en nuestro país. Esa misión tiene el objetivo de observar los derechos humanos en el país. Visitarán las ciudades de Sucre, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. Se reunirán con diferentes actores políticos, autoridades, activistas, privados de libertad, entre otros. Señalaron que tienen un ámbito de observación diferente al realizado por el grupo interdisciplinario de expertos independientes. El objetivo de esta visita es la observación in situ de la situación de los derechos humanos en Bolivia. Con un énfasis especial en la institucionalidad democrática, los desafíos de acceso a la justicia y a las garantías judiciales, el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, y la discriminación respecto de poblaciones en situación histórica de vulnerabilidad. El propósito es escuchar a todas las voces, reunirnos con autoridades de gobierno, autoridades estatales, organizaciones de la sociedad civil, activistas, personas defensoras de derechos humanos, gremios, personas privadas de libertad. Resalto que se trata de una visita in loco y tiene un ámbito de observación distinto al de la mesa de seguimiento al informe del GIEI sobre los hechos de violencia ocurridos en 2019. La delegación de la CDH inicia su trabajo en Bolivia. Los integrantes de esta delegación sostuvieron una reunión con el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, el ministro de Justicia, Iván Lima, y el embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce. Este encuentro se ha realizado en ambientes de la vicepresidencia y forma parte de la agenda de trabajo. Reuniones y entrevistas que la entidad internacional cumplirá en nuestro país. Los miembros de la CDH tienen la misión de llevar adelante un monitoreo acerca de la vulneración de derechos humanos en las cárceles de nuestra nación. 12 del mediodía con 45 minutos. Esta misión de la CDH ya ha comenzado su agenda de visitas y es que en este momento se encuentran reunidos con el defensor del pueblo. Mirko Gómez se encuentra ahí en el lugar. Mirko, ¿qué novedades tienes? Adelante, buenas tardes. Así es, Maygo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, la delegación de la CDH llega al país en un momento donde sectores cívicos y de oposición han denunciado el uso del poder para, bueno, detener a personas, bueno, en este caso de, bueno, personas dirigentes y ex autoridades, siendo el uso del poder judicial. En tal sentido, bueno, es por eso que los miembros de la CDH se han ido reuniendo con diferentes autoridades. Y en este momento aún sostienen este encuentro con el defensor del pueblo, Pedro Callizay. Han ingresado al promediar las 10 con 30 minutos y aún se está extendiendo este encuentro un poco más de dos horas. Se tiene previsto que aproximadamente a la una de la tarde estaría concluyendo, bueno, este encuentro con el defensor del pueblo y que seguido de esto, la autoridad defensorial, bueno, pretende dar algunas declaraciones en torno a esta reunión con los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Maygo. Muchas gracias, Mirko. Estaremos pendientes de lo que vaya a decir también en su conferencia de prensa posterior a esta reunión con la CIDH, el defensor del pueblo. Estaremos pendientes. Gracias. Hasta más adelante. Usted ya lo sabe, es protagonista de este sector. Participen yo, periodistas. 715-25-700. Vecinos de Pasanquer y Sur denuncian que les cortan el suministro de agua los días sábados y domingos. Piden atención de las autoridades. Vecinos piden el arreglo y limpieza de las bocas de tormenta que se llenan con basura por la falta de rejillas en la avenida Jaime Esfreire y Callejón 10 en Tembladera. Vecinos del pasaje María Auxiliadora piden cambiar la luminaria quemada ubicada sobre la calle Menéndez y Pelayo en Cotaúma. Aión. Aión. Aión.